Y otra parte que lamentablemente tenemos que dar todos los días es la cantidad de muertos en la franja de Gaza, que aumenta considerablemente. Ya estamos cerca de las 30.000 personas fallecidas desde que comenzó la guerra. Puntualmente en las últimas 24 horas el reconto es de 29.195 personas con 69.170 heridos desde que estalló el conflicto. En las últimas 24 horas las operaciones militares israelíes mataron a 103 personas e hirieron a otras 142 en la franja de Gaza. Según un informe de la televisión palestina del martes, el ejército de Israel bombardeó intensamente múltiples zonas en el centro y en el sur de la franja, ese día matando al menos a 51 personas. El ejército de Israel llevó a cabo el martes ataques aéreos contra múltiples residencias en el campo de refugiados de Nuseirat y Der Al-Balá, en el centro de la franja de Gaza, matando al menos a 29 personas e hiriendo a decenas más, según los informes de los medios locales. Ese día el ejército de Israel continuó bombardeando la ciudad sureña de Khan Younis en la franja de Gaza, matando a 20 personas hasta el momento. El ejército de Israel El ejército de Israel